Hola, buenas noches. Aquí estamos nuevamente en nuestra casa, en la señal 3. Una vez más, para poder contarles sobre este ciclo de entrevistas que vamos a iniciar hoy día, para poder presentarles a algunos candidatos que son realmente una alternativa para nosotros, los ciudadanos que estamos buscando alternativas reales para poder votar en este próximo 10 y 11 de abril. Mi nombre es Verónica Miranda y en alguna oportunidad también estuve del otro lado, no como entrevistadora, sino como candidata. Pero bueno, las instituciones funcionan de esa manera y la lucha continúa. Por lo tanto, en esta ocasión, les quiero presentar a una joven, una bella mujer de San Miguel, ¿verdad?, de nuestro distrito. Ella se llama Karina Durán, ¿verdad? Ella viene como candidata delegada constituyente por el décimo tercer distrito, ¿ya? Décimo tercer distrito que está compuesto por la comuna de San Miguel, ¿verdad?, de donde ella procede, Pedro y el reserva, donde estamos nosotros, lo espejo, la cisterna, San Ramón y me falta una. Y el bosque. Y el bosque. Esas son las seis comunas que componen el décimo tercer distrito. Y bueno, para entrar en materia, queremos conocer a esta chica, ¿verdad?, que viene de San Miguel y que nos viene a contar por qué ella, ¿verdad?, quiere ser delegada constituyente. Vamos a presentar entonces a Karina Durán. Bienvenida, Karina. Muchas gracias, Verónica. Hola a todas y todos. Agradezco que me den este espacio para presentarme. Soy Karina Durán Jara, por mi madre, que siempre me acompaña y es mi jefe de campaña. Bueno, como ya lo dijiste, soy candidata a delegada constituyente porque no quiero ya representarme a mí misma, sino que representar al grupo, pero siempre en contacto directo con la gente. Que podamos seguir construyendo porque van a haber unas cantidades de situaciones que las vamos a tener que ir dialogando y vislumbrando en el camino. Y eso es importante, tener un apoyo atrás con quien dialogar también. Exacto. Bueno, soy enfermera. Sí, pero antes que presentar, nosotros queremos contarles que este ciclo de entrevistas, Karina, te cuento, el objetivo es darles una alternativa, la verdad, como recién lo decía la gente, para que ellos sepan por quién tienen que votar. Porque, lamentablemente, ahora todos son candidatos independientes. Tenemos hasta desde la Cubillos, que ella fue la que encabezó la campaña por el rechazo, y ahora ella está como candidata a delegada constituyente con la mayor cantidad de plata invertida en eso. Bueno, y como estábamos hablando, nos sacamos la mascarilla porque nos dijeron que no se escuchaba nada. Así que estamos sin mascarilla, pero estamos con una distancia que debemos respetar, ¿verdad? Porque, además, Karina es enfermera, entonces ella tiene que dar el ejemplo, y nosotros como Señal 3 también tenemos que dar el ejemplo. Y como estábamos conversando recién, nosotros queremos realmente traer y aprovechar este espacio, Karina, que nos ha brindado la Señal 3 para poder justamente entregar e informar a nuestra gente, a los pobladores, a los vecinos, sobre los candidatos que realmente llegan el perfil de lo que estamos buscando, candidatos realmente independientes, ¿verdad? Que no tengan la cancha, digamos, rayada esa palabra, se ha usado esa frase, es bastante común ahora, que no tengan la cancha rayada por algún partido político que les diga lo que deben hacer o decir en una nueva constitución. Nosotros queremos realmente gente independiente y por eso invitamos a Karina y probablemente en un ciclo que va a venir posteriormente de candidatos que representan un perfil verdadero de un candidato realmente independiente y una verdadera alternativa para nosotros los que tenemos que votar. Dicho esto, le vamos a preguntar a Karina, ¿quién es Karina Durán? La Karina Durán de todos los días. Bueno, a partir, bueno, ya lo dijiste, soy enfermera, trabajo hace 15 años en Erzamborja, en la parte quirúrgica, pediátrica, con niños quemados, con niños de ortopedia y cirugía infantil. Es una de mis pasiones trabajar con niños, me conmueve, me encanta. Pero aparte en el hospital, he desarrollado mi trabajo sindical, soy dirigente hace más de 10 años, en 2009, partí de hecho como dirigente sindical a mis 26 años, eran las más jovencitas, en un grupo de puros varones y mayores, así que fue todo un desafío, pero se puede, se puede, uno empoderándose y teniendo las ideas claras, la confianza, se puede ir posicionando y encontrar el respeto de tus pares. Ha sido súper importante esa faceta en la que también me he podido desarrollar como persona, me encanta defender a la gente, defender nuestros derechos, en los gobiernos de Piñera nos tocó más difícil porque era no avanzar en derechos sino que tratar de que no retrocediéramos en derechos ganados y fue lucha hardwa, pero siempre se puede y en grupo, en unidad, se puede avanzar y esa es la verdad. Qué bueno. Esa entonces Karina Durán, ¿verdad? La Karina de todos los días, ella es dirigente sindical y nosotros vamos a entrar un poco más en materia, en más profundidad porque queremos conocer. Bueno, contarles también que soy mamá, tengo una familia con un pequeño de seis años y otro que está pronto a cumplir dos años que también me demandan atención, pero estamos todos en esto también por dejarle un país mejor a ellos. Qué bueno, me alegro. Bueno, nos vamos a intercambiar el micrófono para no tener más problemas de audio. Karina, yo quería preguntarte ya entrando un poco más en materia, ¿verdad? Porque en el fondo lo que nosotros esperamos como ciudadanos, como votantes, esperamos que la persona que aspira a ser un representante nuestro en una cosa tan importante como es una, vamos a llamarlo, convención constitucional, pero nosotros sabemos que lo que aspirábamos era una verdadera asamblea constituyente. Pero bueno, esperamos desbordar ese límite y estamos viviendo en este minuto un periodo bastante complicado, una crisis, ¿verdad? de representatividad política, los partidos políticos no nos representan, la institucionalidad tampoco, hay un problema gravísimo, una crisis que tenemos que venimos trayendo desde mucho antes de la revuelta de 2019 y esto ahí se ha ido agudizando con el tema de la pandemia que nos ha dejado en evidencia que lamentablemente estamos absolutamente abandonados del Estado, no tenemos ningún tipo de ayuda y hemos tenido que arreglarnos como siempre lo hemos hecho solos porque el pueblo siempre ayuda al pueblo no olvidemos las joyas comunes del año pasado no olvidemos todo este cooperativismo que surgió de verdad en los territorios justamente para ayudar a nuestra gente y está esta crisis de la cual estamos hablando esta crisis se va a instalar y está instalada ¿cierto? y va a estar cuando tú Karina Durán delegada constituyente porque nosotros somos optimistas y queremos que tú llegues allá y sabemos que vas a llegar con nuestro apoyo queremos saber si en este periodo en esta instancia donde tú vas a estar redactando una nueva constitución con mucha gente con todos los otros delegados afuera va a estar va a haber un un clima de crisis de conflicto ¿verdad? tensión de tensión y probablemente ¿por qué no decirlo? una revuelta 2.0 no sabemos ¿cómo tú enfrentas esta realidad esta crisis que va a estar es muy probable que esté fuera ¿verdad? ¿cómo piensas tú instalarte ¿verdad? en este ambiente en donde van a haber probablemente muchos empresarios muchos políticos de derecha mucha gente muchos partidos representantes de partidos políticos ¿cómo crees tú que esta realidad se puede ver enfrentada por una Karina Durán una persona que tiene ideales que es sindicalista que conoce el territorio ¿cómo puede Karina instalarse instalarse y ha estado en la revuelta en Plaza Dignidad ¿cómo puede instalarte a reestalar una construcción con esta realidad? ¿qué crees tú que es lo primero que deberías hacer al instalarte en este lugar? Mira antes de instalarnos yo creo que todos aspiramos a que primero los chiquillos que están presos no lo estén para el 11 de abril se ve dudoso ese escenario porque no hay voluntades políticas y con el escenario actual de represión y absoluto militarismo de la Plaza Dignidad y de todo Santiago es difícil que la presión social apunte a lograr la liberación de los presos pero hacia allá tenemos que apuntar los que estamos en cierto sector en este sector y tenemos que hacer alianzas para seguir empujando la vara porque todo este proceso ha sido instalado desde un punto de vista que les conviene a ellos de la elite política no nos quieren dejar avanzar y eso es obvio en vez de una asamblea constituyente pusieron una convención constituyente que tiene una decena de diferencias con la asamblea sobre todo sobre la soberanía del poder y cómo se ejecuta pero la hemos ido corriendo a medida que ha ido avanzando o sea al principio no habían escaños reservados y hoy día hay escaños reservados bajo de los originarios no había paridad y logramos la paridad y así hay que seguir corriendo la vara como tú decías hay que desbordar los procesos hay que tratar de generar estos cambios aunque ellos nos pongan todos los obstáculos habido y por haber y para eso tenemos que necesariamente hacer alianzas con otras personas porque allá vamos a estar discutiendo con una cubillo con un plume probablemente que son la cara más dura de la derecha y de la represión y de muchos mutilados que hemos tenido muchos torturados muchos presos y eso mira podríamos decir no avanzamos con la convención pero también en respeto a ese sacrificio porque por esos cabros estamos hoy día discutiendo que vamos a tener una convención también tenemos que avanzar para tratar de sacar la mejor constitución posible para que nos represente a todos y todas entonces sí hay que hacer alianzas también con los que tengan un pensamiento similar al nuestro que quieran correr las barreras que puedan generar un Chile más equitativo muy bien nosotros sabemos que tenemos derechos fundamentales y esenciales verdad que son incluso hay un psicólogo que explica que hay una pirámide donde está en la base fundamental deberían estar los derechos que la sociedad y el ser humano debería poder aspirar y tener sin mayor dificultad tenemos la vivienda la educación la salud en la cual tú trabajas tenemos la protección social dicho sea de paso tenemos ahí también un movimiento bien interesante que tú también conociste parece de cerca que es normal y bueno tenemos el trabajo son derechos fundamentales que están instalados digamos en una base piramidal que el estado debería garantizar y que no garantiza verdad lo sabemos y que la actual constitución tampoco lo hace entonces si a ti te dieron a elegir porque vamos a trabajar ya hagamos cuenta que estamos en esta asamblea constituyente o convención constitucional y van a haber comisiones técnicas de trabajo que se van a instalar dentro para poder tratar los diferentes temas también está el tema medioambientalista que también es un tema importante si te dieron a elegir en qué comisión trabajar yo creo que a lo mejor la respuesta es obvia pero te lo voy a preguntar de todas maneras si te dieron a elegir en qué comisión tú querrías trabajar o qué tema o qué derecho fundamental te gustaría enfrentar en esta nueva constitución o en la redacción de esta constitución cuál elegirías bueno van a haber más comisiones que solo de los derechos fundamentales sí pero hay a ver es que hay uno que engloba incluso los dos que me apasionan obviamente el derecho a la salud es algo que me motiva me he preparado para ello porque soy saludrista aparte magíster de salud pública en la universidad de Chile y creo que la salud es uno de los derechos fundamentales que vimos en el estallido como una de las principales causas a movilizarse porque hoy día vivir en Chile con una salud digna te cuesta más que un ojo en la cara ¿sí? sí cualquier familia que se ve expuesto a una enfermedad catastrófica no hay bolsillo que aguante o sea ni siquiera la clase media que hoy día está súper desenmascarada de lo empobrecida que está el derecho fundamental de la salud es uno de los que me gustaría ir a defender en un sistema único de acceso universal que sea integral que pueda reconocer e integrar la visión la cosmovisión de los pueblos originarios y que lleve sumamente incluido un sistema integral de cuidados porque hoy día los cuidados tanto profesionales como domésticos no se reconocen en su integridad ese es uno de los derechos que perdona tú dices que esta cosmovisión que tienen los pueblos de cuidados tú lo integrarías en un sistema de salud para poder tratar hoy día hay iniciativas en ese sentido pero creo que tenemos que avanzar ya no solo como medicina complementaria alternativa o alternativa sino que hay que ir dándole una vuelta es importante también para si hablamos siempre de plurinacionalidad de respeto y la autonomía también hay que incorporarlo en cada uno de los derechos fundamentales así como cuando por ejemplo otra de las cosas que me apasionan ya los dije que son los derechos de los niños niñas y adolescentes un sistema integral de protección que los reconozca como sujetos de derechos también tiene que ir a darle un mínimo de protección en todos los ámbitos de los derechos fundamentales o sea que puedan educarse bien un derecho a la educación en todos los años de escolaridad o sea pero tú refundarías entonces el CENAME totalmente es que la otra vez te conversaba el CENAME es solo la punta del iceberg de la vulneración de los derechos de los niños niñas y adolescentes porque hoy día en el ámbito nacional en las poblaciones todos los días se vulneran a los niños desde que le tenemos escuelas en que los baños las salas no están acondicionados donde tenemos que las viviendas no les permiten hoy día por ejemplo acceder a la internet para seguir su educación no tienen un espacio para desarrollarse íntegramente no tienen espacios verdes nuestras comunas son las que menos espacios verdes tienen 1.5 por metro cuadrado para cada persona claro mucho menos a ver me están indicando por ahí perdona que te interrumpamos vamos a hacer una pausa unos minutitos y volvemos inmediatamente ya se escuchó o no? si se escucha muy bajo entonces vamos a solucionar eso ahora inmediatamente y vamos a volver con la traducción ya ya ok en la semana pasada lo había resultado todo bien necesitar con no se le pasó bueno pero en el grabado quizás se escuche mejor después igual tenemos grabando esta para después subir la porción pero el problema es porque estamos hablando fuerte nosotros lo que pasa es que eso es porque por ejemplo yo hablé con mi hijo que viviera y lo escucha bien pero hay gente que está escribiendo dice que lo escucha bien entonces pueden ser los celulares de ellos no sé cómo lo están viendo puede ser sí porque si hay gente que escucha bien y gente que no es un tema ya de personas tema de internet problema de cada cual no entiendo no entiendo la de seña no sé seña uno que dice bueno tenemos una cadena al lado que vaya traduciendo la de seña podríamos haber contratado a una persona para que no se hubiera perdido los discursos yo lo escucho no se escucha despacio pero lo veo se escucha bien yo lo escuchaba bien además que yo igual lo tengo bajito porque no se me rebota pero no cacho porque empiezan hay como unos que están fijo conectados y yo lae lae bueno señor compres un celular nuevo por favor estoy a punto o también puede ser un bot para que no también puede ser porque yo le respondí le dije que raro le dije yo porque mi hijo no está bien y se escucha bien ya escucho se lo seremos todo el micrófono a cuántos minutos estamos más o menos de los 5 o 10 minutos para indicarle a la Karina y yo para que la Karina pueda dar un mensaje final cuántos minutos llevamos más o menos yo creo que llevamos como 10 minutos vamos solo a 8.45 llevamos 5 minutos parece que para el Eterno vamos a transmitir ahora ya ya me voy a sentar más ponerme más derecha porque estoy cómoda sí pero eso pero que apóyate nomás porque eh porque va a que te sientas más cómoda y más relajada sí ya me asolto sí me pongo tiro te suben los cachetes sí aquí sí son las la adrenalina no no tranquila tranquila si no estáis pendiente de la cámara estoy hablando con ella así que de repente tienes que ir a la cámara no si cuando quiero decir algo importante quiero para ella acuérdate de esto así mira penetrante penetrante hermano yo quiero escuchar un poco bajo yo creo que no puedo ir se lo suena uno o dos acercando el teléfono ya o si no seguirá cambiando el teléfono a alguien que tenga un teléfono mejor yo creo que puede ¿están usando el de Manu? yo no tengo el de Manu ¿te paso el mío? sí pero dame el acceso al mío pero es que va a ser muy lento yo creo pero es que tienes que conectarse al Wi-Fi de 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 la señal de la señal sí de la programación tú vas a saber cuál es la contraseña porque si no va a ser muy lento todo el trato es mucho lancémoslo así con el audio del celular ya y veamos ahora sí que hablamos fuerte y y fuerte lo voy ¿qué quedamos? la pausa estábamos hablando del derecho fundamental a donde me gustaría trabajar yo ya lo redondeamos ok volvemos entonces después de haber solucionado el problema del audio parece así que vamos esperemos esperemos y volvemos entonces con Karina estábamos hablando de dónde en qué lugar a ella le gustaría participar una vez que esté instalada en qué comisiones con respecto a los derechos fundamentales porque van a haber otras comisiones que tienen que ver con estructuras que que es más complicado aún pero que hay que ir a pelear exacto y es importante porque las estructuras son las que después van a dar base también a la orgánica institucional y también va a ser interesante ir a estar en esos espacios exactamente eso tiene que ver incluso con el reglamento que tiene que establecerse que debería ser la primera parte de una instalación de una condición porque el reglamento es el que va a dirigir todas las acciones de este proceso te dejamos entonces estábamos conversando bueno si pues estaba hablando del derecho a la salud es lo que me gustaría después en un sistema integrado para los niños niñas y adolescentes estábamos hablando del Senamo que yo decía que era la la punta del iceberg de la vulneración de los derechos de los niños porque más encima es la parte más cruel es cuando lo retiran de su núcleo y juntan a niños que son vulnerados con niños que son vulnerados y criminalizados porque no hay que olvidar que esos niños que cometen delito están siendo vulnerados hace mucho tiempo en sus familias y como alguna vez lo dije también en otro programa son niños que se les niega el derecho a la salud o el derecho a la educación muchos de ellos tienen patologías de salud mental y que no son bien tratadas eso lo documentó Rodrigo Paz que era un psiquiatra que era muy reconocido en el ámbito televisivo y que era del Calvo Maquina y trabajaba con estos niños entonces es importante repensar cómo protegemos a nuestra infancia y a nuestra adolescencia cómo hacemos que el retiro de su núcleo sea la última etapa cuando ya la vulneración es tangible y no es porque hay pobreza y que tú salvando a la familia puedes salvar al niño porque hay amor eso hay que hay que repensarlo de cómo nosotros como sociedad creamos un sistema que vaya a dar respaldo a esas familias para que tengamos un desarrollo pleno de la infancia y no de la familia tradicional hay diferentes tipos de repente la abuelita es la que se hace cargo de este niño y pucha apoyarla con los beneficios que le corresponden pero tú crees que perdona que es la institucionalidad la que tendría que seguir preocupada y ocupada del cename claro o sea digamos porque si en este minuto la institucionalidad no ha respondido verdad y no ha asegurado la protección de la infancia y de los niños vulnerados ¿cómo podríamos aquí dónde podríamos recurrir nosotros para poder efectivamente encontrar algo una institución o una organización o es que es multidimensional entonces tiene que quizá haya una institucionalidad que coordine pero tienen que estar todos intersectorialmente participando o sea hoy día el ministerio de salud en su momento con el sector salud en su conjunto a nivel territorial de cómo se van planificando para avanzar en medidas de protección y de prevención también los colegios también los profesores sí por eso te digo a nivel de salud educación el ministerio de vivienda cómo se le da acceso por ejemplo a vivienda cuando hay niños que sea por ejemplo hoy día no se da puntaje por cuántos niños tienen podría ser una posibilidad hay que repensarlo hay que abrir el diálogo pero pensando en que tenemos que protegerlo porque de ellos dependen también la sociedad que vamos a construir exactamente bien Karina vamos a ir vamos a ir avanzando un poquito hacia algo algunos temas que son un poquito delicados un poco complicados que son que en este minuto están instalados en la palestra y que tienen que ver con el tema de los derechos humanos esto tiene sobre todo relación con el tema de los militares y los carabineros en la calle que sobre todo últimamente hemos podido visibilizar nosotros una represión realmente yo diría brutal porque ya no sabemos qué nombre podemos nosotros qué calificativo podemos darle y están absolutamente desenvueltos y ellos no tienen ningún tipo de control hay mucha gente que cuando le hemos preguntado qué podemos hacer con estas fuerzas con estos militares con estos carabineros cómo podemos nosotros transformar cómo podemos contribuir cómo puede la constitución una nueva constitución contribuir a un cambio radical de estas fuerzas militares de estos carabineros para poder efectivamente cambiar radicalmente esta brutalidad que estamos viviendo muchos hablan de la democratización hablan de una serie de ideas que han lanzado mucha gente ha opinado al respecto ¿qué opinas tú al respecto? ¿tú crees que existe una posibilidad dentro de una constitución de poder apuntar y poder pensar en un cambio de estas fuerzas militarizadas y estos carabineros que pudiéramos dar un pudiéramos nosotros o los delegados pudieran contribuir a un cambio radical en este sentido? En la actual constitución hay un capítulo con respecto a fuerzas armadas y de orden y eso se puede modificar si bien no es extenso lo que hoy día dice y después hay una ley orgánica que los va a controlar o que dictamina cómo funciona y su jerarquización podremos a nivel constitucional poner lo que queremos o que soñamos de esta nueva institucionalidad de fuerzas armadas y de policías hoy día las policías no dan el ancho están muy cuestionadas por temas de derechos humanos pero también desde cómo están infiltradas o sea hemos escuchado los audios de CIPER con respecto al narcotráfico y cada vez se van viendo más actos delictivos dentro de la institucionalidad por lo tanto es imperante la disolución de carabineros y de la PDI y avanzar hacia una nueva policía que sea profesionalizada porque hoy día no es profesional o sea a un carabinero raso que es el que te encontrá ahí en la calle no se le pide ni siquiera el cuarto medio más encima le ponía un arma en su mano en su poder sin mediar instrucción adecuada porque por ejemplo antes eran dos años que los tenían preparándose en los últimos acontecimientos sacaron a cuantos más en menos de un año con armas con esta instrucción de ir a parar todo a costa de todo porque más encima no se nota una preparación en derechos humanos cabal que realmente esté intrínseca en su formación hay un problema a nivel legislativo que tiene que ver con que pese a que no son deliberantes las fuerzas armadas al final la historia ha dicho que siguen siendo deliberantes y las fuerzas públicas se están mandando solas no se subordinan al poder civil y el poder civil tampoco le importa porque no tienen responsabilidad penal y a nivel política que es a donde si se le puede cobrar la mano no ha habido voluntad de la contraparte de llevarlos a a dar cuenta de su gestión por lo tanto tenemos un ministerio del interior que hace vista gorda de todos estos abusos de derechos humanos y no hay una política clara de acabar con ello entonces si podemos ir a hacer cosas en la constitución es nuestro deber ir a hacer algo en la constitución con respecto a ello y también después avanzar quizás no nos toque a nosotros como constituyente pero es importante que la gente después vaya a elegir bien diputados a los parlamentarios que vayan a ver y a los presidentes y a los presidentes porque es importante meterse también con la formación de los carabineros o bueno de la nueva policía y los derechos que ellos tienen también y de las de las fuerzas armadas y también de los derechos o sea hoy día tenemos una institucionalidad muy jerarquizada muy patriarcal por lo tanto tenemos tal violencia intrínseca en ello hay que ir a cambiar eso quizás un estatuto único que algunos hablan porque hoy día tú llegas si entras por abajo llegas hasta cierto grado y de ahí no puedes pasar y puedes ir a la escuela de oficiales o suboficiales pero eso marca elite y tú no puedes pasar más allá y tiene un costo para la gente no es llegar y meterse es caro entonces solo accede cierto tipo de personas a las escuelas de oficial y suboficial entonces y también eso les da ciertos derechos o privilegios por sobre los otros entonces también eso lo tenemos que democratizar no es posible que tener en una misma institución personal de primera segunda y tercera categoría y también eso nos pasa en salud todas estas dinámicas de poder se replican en todas las instituciones del estado pero acá es peligroso porque manejan armas y son los que están llamados al control de la ciudadanía y en vez de por ejemplo tenemos el derecho a manifestarnos pero no nos dejan manifestarnos y nos tratan como terroristas cuando no somos terroristas entonces hay que meterse también con su formación porque no estudien los 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 ramos que no son propiamente policiales o de la fuerza armada en su caso en institutos o universidades estatales que le puedan impartir y que tengan una vinculación con la ciudadanía que se sientan parte también podemos pensar en una policía que esté más vinculada a los territorios hoy día la distribución de carabineros se supone que responde a una lógica pero que al final depende de qué comuna tiene más plata para pedirlo porque hemos habido de casos que teniendo ya una cantidad de porque es por cantidad de personas superando eso igual no les llegan más carabineros y hoy día están desaparecidos de las caras y de muchas comunas o sea de nuestras comunas que son las periféricas debemos decirlo no aparece andan rondando y cuando los ves están en el celular y justamente tú hablaste sobre un tema pero antes de seguir porque hubo una cosa que me olvidé antes de seguir los invito a todos ustedes a los que nos están viendo en este minuto si ustedes quieren realizar alguna pregunta o quieren preguntarle algo a Karina que les interese lo pueden hacer en el en nuestro en nuestro la señal 3 verdad en nuestro whatsapp en nuestro face y pueden colocar ahí las preguntas que ustedes quieran que Karina responda para que podamos poder hacer una interacción con ustedes también y no sea algo tan así frío te estaba preguntando justamente tú no hablaste del narcotráfico por ahí y nosotros vivimos en un en un distrito que tiene un problema mayor de narcotráfico estamos en el distrito tenemos a San Ramón tenemos a Pedro Aguirre Cerda verdad aquí la de historia justamente y tenemos un problema y San Miguel también o sea se escuchan cada vez más fuego artificial bueno te das cuenta o sea es un tema que está instalado es una problemática grave que está instalada en este minuto en nuestro distrito y tú vas por este distrito tú conoces verdad esa realidad y cómo lo podemos enfrentar en una nueva constitución cómo podemos nosotros paliar esa problemática que nos está agobiando desde hace muchos años podemos pensar verdad desde la dictadura que se instala verdad el narcotráfico la trae la trae justamente y desde ese entonces estamos luchando contra eso cómo podríamos nosotros atacar esa problemática mira específicamente así como hacia el narcotráfico desde la constitución yo creo que tiene que ver cómo vamos desde esta multisectorialidad vamos atacando el narcotráfico o sea primero instalar el derecho a la educación porque creo que avanzando en esos en esos registros o en esas áreas tú puedes ir quitándole espacio es difícil pero también después hay que ir avanzando también en leyes específicas de en relación al tratamiento que damos a las drogas quizá en algún momento hasta pensar como Uruguay cosa de mantenerla bajo control y control estatal pero eso hay que discutirlo porque no depende solo de mí depende de qué quiere la ciudadanía con respecto a nuevas alternativas de manejo del narcotráfico porque todas las todas las formas hasta ahora no han dado no han dado cuenta de una solución real o sea está desatado y tú decís pero si hay control en la frontera eso es lo que creemos eso es lo que creemos pero por ejemplo yo te pero si por ejemplo para redondear la idea por ejemplo avanzar en educación en en el derecho a la vivienda pero con el espacio los espacios comunes hoy día no hay una territorialidad no hay nunca se pensó la ciudad con áreas verdes y habitaciones y casas de habitación para estar ahí sino que las pensaron para que la gente llegue a dormir y salga 12 horas a trabajar y que y más encima el sistema educacional en un momento también fue pensado para que el niño estuviera todo el día en la escuela y el papá pudiera trabajar tranquilo porque tienen esa lógica de que no hagamos vida familiar y cuando no hay vida familiar independiente de como esta sea el narcotráfico puede ingresar más fácilmente y de nuevo volvemos al tema de la vulneración de nuestros niños niñas y adolescentes y sobre todo en la etapa adolescente que es donde más necesitan la presencia de figuras importantes puede ser mamá, papá abuelita pero los patrones de vida yo te decía esto porque hace un tiempo atrás volviendo y hablando un poco de lo local nosotros supimos que en nuestro en aquella época estaba doña Claudina Núñez de alcaldesa hubo una cantidad importante de dinero que fue asignada al municipio de Pedro y Reserva justamente para atacar el narcotráfico de este sector y claro el tema era que había que invertir esto en más represión o sea la idea era mayor cantidad de carabineros en la calle mayor control mayor represión en las tardes los fines de semana en las noches etcétera detenidos en fin y nosotros decíamos pero por qué no puede ser una alternativa distinta por qué la represión y no por ejemplo invertir en talleres para poder insulir a los chiquillos o que terminaran sus estudios algún taller de manualidades algún taller que los pudiera integrar a ellos al mundo laboral o talleres alternativos entonces esa mentalidad que existe que todavía existe en estos gobiernos exclusivamente sobre todo de derecha de instalar la represión policial como única medida para poder luchar contra el narcotráfico o contra la delincuencia entonces no existe la alternativa anterior de poder invertir justamente en que los chicos puedan desarrollar una vida distinta para no entrar en ese mundo lo que pasa es que eso es demostrar que están haciendo algo pero sin querer hacer algo porque no les conviene hacer algo contra el narcotráfico no les conviene tener gente que esté en su sano juicio y esté educada y esté empoderada de sus comunidades y sus territorios porque eso les dificulta el gobernar les gusta tener zombies entonces la represión solo ayuda a como contener ciertos focos pero no no es una solución real si tú miras cada problema de salud porque al final la drogadicción independiente del narcotráfico que es como el problema económico lo puedes ver desde ese punto de vista la drogadicción es un problema de salud y hay que abordarlo desde esa mirada en sus múltiples dimensiones hoy día ¿cuánto sale un centro de rehabilitación? ¿quién puede acceder a un centro de rehabilitación real? o sea la mayoría es pagado o bien tienen que acceder a esto como caridad el andar vendiendo las bolsas para que les ingrese recursos a estos centros de reintegración entonces una no hay medidas de prevención de promoción de la salud mental porque también la drogadicción se asocia a problemas de salud mental o sea una persona que está depresiva o que hay falta de afectos puede tener más tendencia o que está siendo vulnerada tiene más tendencia propensa a caer en las drogas y después no hay una detección precoz y poder rehabilitarlo no está ese mundo o sea antes a las personas con una patología mental pero asociada a droga se le ponía un manicomio que es de la salud de los siglos XIX de la edad medieval pero que todavía funcionan algunos no se le da solución real integral entonces hay que avanzar en eso para poder lo otro podemos controlar porque obviamente si hay delito hay que controlar pero no dejar de mirar esta área que es lo más importante promoción prevención diagnóstico precoz rehabilitación reinserción social si no no nos sirve como sociedad que el individuo se aísle y se maltrate porque al final nos maltratamos todos como sociedad tenemos que vernos como colectivos entonces en ese ámbito eso de la represión es solo para que vean que estoy haciendo algo pero sin hacer algo sin hacer nada en el fondo y hablando de maltrato vamos a ir a otro punto les recuerdo a todas las personas que nos están viendo que nos pueden hacer preguntas aquí Karina está dispuesta a responder hay que aprovechar ahora no olvidemos que este espacio que nos ha brindado la señal 3 es para poder darles a ustedes a todos ustedes que nos están viendo y a los que nos están viendo también para que ustedes les avisen que necesitamos alternativas nuevas necesitamos candidatos independientes necesitamos gente que realmente responda y sea representativa de nuestras reivindicaciones y nuestros verdaderos anhelos que ya fueron puestos mucho antes de la revuelta del 2019 y que necesitan ser puestos y redactados en una nueva constitución por eso que estamos con Karina esta noche porque queremos realmente darles a ustedes y pedirles a ustedes que por favor vean bien por quién van a votar fíjense en la gente que trabaja en los territorios gente que ha sido dirigente sindical gente que trabaja en organizaciones sociales gente que está realmente desde hace muchos años trabajando por nuestra sociedad por nuestros territorios esa es la gente que tiene y que debe representarnos en una nueva constitución yo estaba hablando del maltrato me llevaste al tema de los pueblos originarios este maltrato terrible que está sufriendo de verdad nuestro pueblo nuestros hermanos mapuche y que bueno lograron ellos 17 escaños con mucha lucha mucha pelea pero yo me pregunto si ellos sentirán realmente que esta nueva constitución lo representa porque en realidad si bien es cierto hay gente que está bien metida en la campaña hay muchos de ellos que no creen en este proceso y que no se sienten identificados con esta nueva constitución y bueno nosotros lo entendemos porque esta violencia verdad que ha ido que es ancestral en contra del pueblo mapuche exclusivamente del pueblo mapuche hablo se ha instalado ya desde hace muchos años y actualmente tenemos ya creo que eso alrededor de 20 o 26 hermanos mapuche que ya están en una huelga seca incluso algunos para protestar por estos derechos ¿cómo ves esta situación? ¿cómo podemos enfrentar? ¿cómo podemos primero hacer creer a nuestros hermanos mapuches de que realmente la nueva constitución puede ser una alternativa para ellos? ¿tú estás convencida de eso? ¿de que realmente ellos puedan sentirse identificados y partícipes de esta nueva constitución? en ese sentido yo creo que muchos de nuestros compatriotas y de los hermanos mapuches les pasa lo mismo y tiene que ver con que no somos los privilegiados de la sociedad por lo tanto el maltrato ha sido constante y en ello se ha acentuado porque están en una más encima en un territorio que es privilegiado y que muchos lo desean las grandes fortunas lo desean yo hace muchos años tuve la suerte de una educación cívica y conocí la problemática mapuche como a los 16 años 17 años metiéndome estaba en pleno caso de las represas Ralco y antes de eso que pasó sin pena ni gloria nadie discutió sobre Pangue y como les robaron sus territorios inundaron cementerios tierras que para ellos espiritualmente era importante perdón y la Conadi siendo una institución que supuestamente debería haber defendido sus derechos lo que hizo fue vender sus territorios y robarles por eso yo entiendo que ellos quizás no creen en esta nueva convención y que la nueva constitución le va a dar solución porque la institucionalidad no le ha dado soluciones o sea yo leía el otro día que el presupuesto del año pasado para compra de territorio no se había ejecutado en un 80% entonces ¿qué te habla eso? ¿dónde están realmente los los intereses si supone que su institución la institución que creamos para darle reconocimiento integrarlo a esta sociedad que los había discriminado tanto tiempo no hace lo suyo entonces más encima ellos cuando van a toma inicialmente pacífica se les agrede y termina en una represión que a todos luce es abusiva o sea se les ha disparado por la espalda de forma cobarde se les ha tomado preso se han creado montaje entonces obviamente que uno entiende su nivel de desconfianza es es un ser humano o sea todos los seres humanos cuando somos maltratados tenemos tendencia a desconfiar pero los invito o sea muchos queremos hacer un cambio real queremos reconocerlos apoyamos sus reivindicaciones por el territorio por su lengua porque se les reconozca y se les permita vivir como ellos quieren entonces este es el momento de dar ese paso y creo que también para los ciudadanos chilenos también es el momento de no perder la esperanza de apropiarnos de esa luz que hay y ponerle todo el power para ganarle a la institucionalidad a la elite política que siempre se quiere pasar de lista y decirnos que aunque nos unamos no va a pasar nada no si se puede este tema es algo que realmente enoja enoja porque ver la manera en que nos están robando los privados el agua sin ningún tipo de control sin ningún tipo de medida pero absolutamente descontrolados ellos hacen lo que quieren ellos toman los torrentes de agua los encausan y los roban y nos dejan sin agua cada vez en territorio que toca y un montón de pueblos que están sin agua los pueblos y es porque ha tocado a la humanidad porque a los ecosistemas lo han secado pero como no tienen voz que puedan hablar por ello justamente no hay una voz que lo represente ¿cuál crees tú que podría ser la solución? también es un tema esencial que es parte del ser humano pero ahí ¿cómo podríamos nosotros controlar regularizar normalizar este tema para poder justamente recuperar el tema del agua? yo creo que una de las cosas que motivó este cambio de constitución fue lo grotesca de la votación en el Senado para cambiar el código de aguas en que podríamos haber cambiado esta situación del agua privada y hacer la unión común como se requiere pero hubieron 12 que le ganaron a 24 o sea los quórum supramayoritarios dan asco entonces tú decís sobre todo en un derecho tan esencial obviamente que a todos nos dio pena y nos conmovió la situación de Petorca ver a la gente que vive a camiones de aljide que más encima en épocas de emergencia sanitaria ni siquiera se les regula que cumplan con la normativa y eso lo leía de Modatima que son los que han levantado a nivel la lucha desde los territorios porque ellos sufren a día con esa necesidad del agua y se lo agradezco yo lo puse en mis redes porque en verdad abrieron una realidad que para todos quizá era era un poco escondida escondida pero también reconocer que no son las áreas rurales hoy día no tenemos acceso al agua dentro de las mismas urbes hay sectores importantísimos sobre todo los de Tomas como ha avanzado que tampoco tienen agua y es un derecho fundamental tiene que ver extrínsecamente con el derecho a la vida y una vida digna entonces hay que ir a recuperar el agua a la constitución determinar que es un derecho humano es un bien común de uso público que tenemos que garantizar el consumo humano de las comunidades y de los ecosistemas porque hoy día pasan a llevar humedales que son unos ecosistemas ricos en vida silvestre en fauna y flora muchas aves llegan a anidar en los humedales aunque son transitorias entonces todo ese ecosistema también se ve depredado por los avances que hemos tenido de la de la sociedad sobre las costas sobre todo hay humedales también urbanos se ha avanzado en la protección de ellos pero la regularización siempre queda corta la ley siempre queda corta ante los capitales y ante el progreso entonces hay que generar una institucionalidad también que pueda dar después no yo no soy experta en temas ecológicos me gusta y creo que todos debemos involucrarnos pero hay que crear una institucionalidad que después dé cuenta de esta protección porque hoy día el Ministerio de Medio Ambiente queda corto no alcanza no tiene ese no, no da la noche para nada y esta comisión que veía y evaluaba los proyectos medioambientales tampoco da la noche por eso que hablamos de desbordar entonces al principio ¿verdad Karina? porque desbordar significa ir por sobre la institucionalidad que establece esta Comisión Constitucional que nos hace que nos exige que respetemos los tratados internacionales esta ley como tú tienes el código de agua ¿verdad? el tema de la minería ¿verdad? estas enormes mineras extranjeras que no pagan ningún tipo de entonces todo esto al desbordar este proceso es porque tenemos que ir por sobre ese proceso para poder efectivamente causar los cambios reales hemos conversado nos hemos paseado con los temas ha sido muy interesante hay muchas cosas que quedan en el tintero quería preguntarte también sobre el tema de la mujer ¿verdad? que es un tema muy interesante pero yo quisiera aprovechar esta última instancia para poder pedirte Karina que tú te dirijas a esa cámara ¿ya? y le digas a la gente que te está viendo en este minuto a todas las personas de buena voluntad que han tenido ¿verdad? la voluntad de ver esta noche el programa ¿por qué tienen que votar por Karina Durán candidata a delegada constituyente? bueno ya les dije que soy Karina Durán Jara candidata constituyente ¿por qué tienen que votar por mí? porque he estado más de 10 años comprometida en las movilizaciones sociales tengo un servicio un espíritu de servicio público me conmueve la realidad de este país quiero cambiarle las condiciones de vida a la gente que se atiende en los hospitales tener un derecho a la salud de verdad digna de calidad y de acceso universal educación nos hemos movilizado por el NOMA FP por las pensiones en verdad creo que no desperté con el 18 de octubre solo me esperancé de ver que por fin otros compatriotas se levantaban de sus casas a decir ya basta de los abusos nos tienen hasta acá y queremos un cambio real yo creo que eso lo veníamos esperando hace mucho rato y me sentí como acompañada por fin no era la única saliendo a marchar de mi edad sino que eran miles miles pidiendo un nuevo país y este es el momento tenemos la posibilidad de tener una convención constitucional para sacar una nueva constitución tengo cierta preparación me he esforzado en prepararme para llegar a esta convención y poder representarlo pero aparte porque tengo un compromiso de transparencia y de vinculación a los territorios y a los sindicatos a los que he pertenecido para no llevar solo mi voz porque mis ideas son una entre tantas este sueño lo construimos todos muchas gracias muchas gracias lindo mensaje ojalá que muchos lo hayan escuchado y bueno con esta entrevista a esta maravillosa joven Karina Durán nos vamos a despedir esta noche y les agradecemos la sintonía ojalá que nos volvamos a encontrar no olviden que es un ciclo de varias entrevistas hasta candidatos independientes que pueden ser una alternativa para nosotros los que vamos a votar el 10 y el 11 de abril que nos representen fielmente de acuerdo a nuestras reivindicaciones muchas gracias buenas noches Karina gracias a la señal 3 por darnos este espacio en verdad me sentí muy cómoda que bueno muchas gracias chao 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 chao